Música 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 A este cofano es tuyo, para que puedas ser la voz que te rece por las calles de nuestra húmeda, que en silencio y llena de amor, te espera para acompañarte en tu lenta agonía del diagnóstico penitenciario. Jesús ya anunció la tradición del historiote en la última cena. El hijo del hombre se va, como está escrito de él, pero hay aquel por quien el hijo del hombre se le ha entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que le va a entregarle, preguntó, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. El efímero poder del maligno marca el inicio del carido del sufrimiento y martillo del Redentor del mundo, ni una sola palabra del falso y cobarde traidor. Suen un género beso fue la señal de la infamia y por pago un puñado de treinta sucias monedas. Frente a la predicción de Judas, la reacción serena y triste de Jesús, con un beso entregas al hijo del hombre, la tristeza frente a la infidelidad de uno de sus discípulos, de uno de los doce y de toda aquella jauría que vino a detenerle y con quienes se había compartido muchas horas y días de enseñanzas en el templo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!